Se les acabó el negocio a los delincuentes en Montesinaí. Los extorsionadores les cobraban a los 65 tanqueros de Interagua para dejarlos abastecerse de la toma de agua de Montesinaí. Esto cambió gracias a que la policía y los militares ahora resguardan la zona. ¡Vuelve la paz al turi! Tras un amotinamiento, al fin fueron liberados los 50 guías penitenciarios y los 7 policías que permanecían retenidos en el centro de privación. Pilas y cuidado te multan, la campaña de socialización por parte de la ATM para evitar que los vehículos invadan el carril de la metrovía durará alrededor de 20 días.